Hola amigos hoy vamos a realizar una review de la nueva disuasiva birna mission 4 que entró al local diseñada para disparar proyectiles esféricos de calibre 68 su potencia ronda casi los 400 fps usando el kit de conversión y cargada a 200 bares además tiene un peso menor de 3 kilos y mide 82 centímetros de largo y 21 de altura su estructura consta de un receptor de munición fabricado en magnesio de alta durabilidad mientras que sus partes internas son de aluminio y acero inoxidable el sistema de mira flip se encuentra instalado de fábrica y es súper rápido por otro lado su gatillo permite un gran control para ser sumamente liviano asegurando un rango efectivo de 25 a 30 metros en su culata encontraremos una válvula on off que permite fácilmente activar o desactivar el paso del co2 o hp a aire comprimido su palanca de carga es similar a los sistemas art 15 por otro lado cuenta con una empuñadura antidealizante con seguro manual y grip frontal instalado en el riel picatinny delantero el cual se ajusta a la medida que vos quieras sus dos cargadores identificados con colores permiten diferenciar el tipo de proyectil que quieras usar y cada uno tiene una capacidad de 19 disparos estos son encastrables para un cambio de carga mega ágil y no sólo eso vale a destacar que el arma te permite poner municiones de polímero en un cargador y postas de pimienta en el otro para ajustarte a cada momento y situación su cuadro pleriel picatinny permite colocar fácilmente accesorios como linternas miras holográficas láseres o cámaras asimismo su cañón de disparo otorga una potencia de salida de 19 jules con depósito drago y se destaca de su sistema de propulsión que permite utilizar cartuchos de co2 descartables de 88 gramos como también tanques de hp a o aire comprimido recargables ahora veremos algunas pruebas realizadas por los fabricantes y colegas de youtube acción su practicidad a la hora de apuntar y su diseño táctico la vuelven una disuasiva de primer nivel su valor es acorde a lo que ofrece un arma de hasta 36 jules que puede detener a un oponente fácilmente a 25 metros sin causar daño letal además la agilidad otorgada por su doble cargador de 19 disparos la vuelve una de las disuasivas con mayor capacidad del mercado su autonomía ronda los 60 disparos por cartuchos de 88 gramos y hasta 100 con su kit de conversión sin duda una disuasiva para no volver a tener problemas y vos qué opinas dejarnos tu comentario acá abajo no te olvides de darle like y suscríbete a nuestro canal para más contenido